Ahora nos van a hacer un tema que se llama 100 veces. Dicho en popular canario, cienes de veces. Es un tema de Ciro Rodríguez y va a actuar como solista Leónel Ramos. Cien veces con asombro me han mirado, discurrir entre pícaros y ampones. Entre azaco de amor en cien mansiones y en cien lances mi honor deje vengado. He perdido cien veces lo ganado y estuve por morir cien ocasiones. Cien mujeres gozaron mis pasiones y todas por infiel me han olvidado. Al rendir ignoradas doncelleces, que nadie optó tocar querido hubiera. Ser cien en uno por gozar cien veces. Hoy que sueño con nuevas ilusiones, miro cómo se va la primavera. Quien tuviera, señor, cien corazones. Quien tuviera, señor, cien corazones. Vimpia. Música 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 Por gozar cien veces Hoy que sueño Con nuevas ilusiones Miro Cómo se va La primavera Y en tu vida Señor Cien corazones Y en tu vida Señor Cien corazones Cien corazones